Esta visita que se da de Bill Nelson, que es el director de la NASA, de la Agencia Espacial Estadounidense, es una visita histórica argentina. No suelen venir funcionarios de la NASA, de primer nivel, a los países de Latinoamérica. Se da en el marco de una gira que él está haciendo para conseguir adhesiones para el programa Artemisa. Artemisa, diosa de la casa, le pusieron ese simpático nombre a este programa espacial, por intermedio del cual Estados Unidos planea pisar nuevamente la Luna, un hombre y una mujer, porque ahora son más democráticos, y más plurales, en 2025. Y después, lo que es interesante, hacia 2030, utilizar la Luna y sus recursos, porque hay recursos, como estación de servicio, y viajar a Marte. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Cuál es la maniobra de Estados Unidos? Comenzar a conseguir adhesiones de los diferentes países a lo largo del mundo, apoyos, firmas, porque se viene una carrera espacial, la están detectando muy fuerte con el gigante asiático, con China. Entonces, claro, si vos ves esas cartas de intenciones, lo que hacen los países mediante esa firma, Argentina suscribió, es el país número 28, también lo hicieron otros importantes, como India, que fue una sorpresa, y también en Latinoamérica lo van a hacer casi todos, Brasil y demás. Estuvo en Brasil y Colombia también. Exacto, Brasil, Colombia, todos los países por donde Bill Nelson fue viajando, consiguió la firma. Y lo que estaba haciendo es una declaración de principios para un uso pacífico del satélite natural. ¿Qué es lo que denuncia Bill Nelson? Que lo viene denunciando desde hace bastante, que hay una intromisión china y que los chinos se manejan en un marco de secretismo. Esto lo decía... Ah, porque si hay algo que lo caracteriza en la transparencia. Lo decía con mucho hinco, con mucho énfasis el amigo Bill Nelson, secretismo. Que por otro lado, entre paréntesis, el traductor era fantástico. Sí, claro, los traductores esos son geniales. Pero buenísimo el traductor. Genial. Impacto. Bueno, entonces, trató de conseguir la firma, estaba de recorrida, pisó nuestra agencia espacial, nuestra NASA, que es la CONAE. La sede central de la CONAE está en Córdoba, allí estuvimos. Y lo bueno es que nos dio declaraciones importantes, dos. La primera declaración es que hizo una especie de promesa, sin que nadie se lo pregunte directamente, pero dijo, Argentina estará en condiciones de enviar su primer astronauta al espacio. Nunca enviamos ningún astronauta al espacio, con lo cual sería un hito fantástico. Y por qué no soñar con la presencia de ese astronauta en la Estación Espacial Internacional. Ustedes saben que son muy poquitos los astronautas que llegan a la Estación Espacial Internacional. En general son de las naciones más poderosas del mundo, y por supuesto Argentina tampoco. Ahora hay un latinoamericano, creo que es venezolano, colombiano. Hay un latinoamericano que es de El Salvador, que está en la Estación Espacial. De hecho, en algún momento mandaban mensajes, enviaban mensajes porque quería volverse. No se sabe muy bien por qué, pero bueno. Bueno, es muy gracioso. Yo la quise entrevistar, no pude, lo intenté, pero bueno, si me está escuchando en alguna parte del espacio, te estoy queriendo entrevistar. Para que no te sientas solo. Para que no te sientas solo, yo también estoy solo si no me respondes. Para que acá me está escribiendo. Ah, bien. Contame qué dice. Y la segunda cuestión, a ver, pará, esto es muy importante. Si nosotros quisiéramos, si Argentina quisiese, sin el apoyo estadounidense, sin tener el entrenamiento bancado por la NASA, entrenar a su propio astronauta, tendría que desembolsar 50 millones de dólares. Es decir, sale bastante carito. Es decir, ¿el país tiene que destinar 50 millones de dólares? Para entrenar una sola persona que eventualmente, si todo sale bien, es seleccionado por la NASA para ir al espacio. Como lo planteó Bill Nelson, eso correría por cuenta de Estados Unidos. La NASA se comprometería a entrenar a un astronauta argentino. Cuando le hicimos alguna repregunta, no contestó demasiado sobre esto. Es decir, ¿no viven espoleando que pongan 50 millones de dólares? Se podría. No sería... sería un vueltito. Yo negociando con el señor... Sí, no necesitamos un poquito más de diplomacia. Hay que vestirse de traje y tratar de negociar. Sí, sí, porque estamos complicados. Sí, dale. Bueno, y sí. Muy interesante. Muy interesante. Bien. La segunda cuestión es que le preguntamos por el segundo tema importante, los extraterrestres. Sorprendió en declaraciones que las hizo en Argentina, Bill Nelson diciendo que había designado un comité de científicos especialistas para decir si finalmente existían o no los extraterrestres. Que es una pregunta que nos venimos haciendo hace un montonazo de tiempo, ¿sí? El asunto de los extraterrestres va tomando color. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no deja. Manu, grabá ese tramo. El asunto de los extraterrestres va tomando color. Va tomando color. Y si quieres poneme como un temita así, como para ir entrando en... Así, tipo, invasión extraterrestre. Pues yo me voy, ¿cómo te vas a hacer? Ahí tenés ya. Es espectacular. Te va agarrando, mirá, profesor. Ahí está. Y eso que... Te pone los pelos de fonda, ¿eh? Bueno, eso ya no puedo, pero estoy preocupado. Y eso que no está Fabio Serpa, imagínate, pobre. No, no, pobre Fabio. Bueno, ¿por qué? Porque de manera reciente un tipo llamado David Grush, ¿sí? Un ex miembro de la Fuerza Aérea Estadounidense declaró ante el Congreso, se ve que todo el mundo en Estados Unidos declara ante el Congreso, pero bajo juramento, que había en sus 14 años que había laburado en la inteligencia, especialmente leyendo archivos clasificados del Pentágono de objetos voladores no identificados, dijo así, sin más, el Pentágono esconde ovnis, restos no humanos, que no sabemos de dónde proceden, los están escondiendo, no están mostrando la verdad, tenemos un problema. Un problema, como siempre viene diciendo hace varias décadas Estados Unidos, de seguridad nacional. Obviamente. La doctrina vieja y querida por Estados Unidos. Entonces, claro, es un nombre de nivel David Grush, ¿no? Es un tipo que tenía referencia, no es uno cualquiera que salió a decir que estaban escondiendo extraterrestres. Como respuesta, Bill Nelson salió a decir esto, y ahora cuando le preguntamos anteayer qué pasaba con los extraterrestres, dijo David Grush, yo no le creo nada. Entonces, hicimos la repregunta, ¿para qué, cómo caste un comité de científicos para desmentir o, en todo caso, ratificar lo que dijo David Grush, que existían y que el Pentágono estaba escondiendo los ovnis? No sabemos bien qué dijo, pero se salió por la tangente y se fue por otro lado. Si uno recorre los antecedentes de cuál es el movimiento que hace Estados Unidos con respecto a los extraterrestres, yo calculé, esto es algo bien personal y bien subjetivo, porque me interesa el tema, que Estados Unidos, más o menos cada 5 barra 6 meses, da una noticia en medio sorprendente, medio para asustar, sobre los ovnis. Y esto es así, tal cual como lo estoy diciendo, no es jodas. Científicamente calculado. Está científicamente calculado cada 6 meses. Hace 6 meses dio la noticia de que, como nunca antes en la historia, habían reportado, ellos le llaman ahora WAPS, algo así, que son, acá está, WAPS, fenómenos aéreos no identificados, le dicen ahora, pero le van cambiando la sigla y es todo más o menos lo mismo. Hace 12 meses eran algo así como 200, es decir, va creciendo. Cada vez va alguien al Congreso de los Estados Unidos a testificar que Estados Unidos no lo está contando. Con lo cual da para sospechar, como vos arrancabas la columna, Nori, que Estados Unidos está con algo entre manos. Y ese algo entre manos no es más que China. La industria aeroespacial tracciona muchísimo dinero, por eso cuando en Estados Unidos no tienen con quién hacer la guerra, desarrollan tecnología aeroespacial, porque traccionan, ponen muchísimo dinero en todas las agencias espaciales, en la NASA, en todos los desarrollos científicos más o menos del rubro, porque eso derrama hacia otras industrias, con eso alimentan su posición geopolítica en el mundo y eso les da un espacio y una espalda para empezar a moverse y empezar a hacer acuerdos de tipo aeroespacial, pero que después se transforman en acuerdos industriales. Entonces es una herramienta por intermedio del cual el gobierno estadounidense desembarca en sitios en que no tiene muy claro si son superaliados o no tan aliados, o en sitios en que China está ahí disputando el poder. Mientras tanto, en China siguen avanzando. Todavía no están diciendo demasiado, sus astronautas no se llaman astronautas, porque los astronautas son los de Estados Unidos, se llaman taikonautas, tienen su propio... ¿Y qué quiere que taikonautas son astronautas? Lo mismo quiere decir que... Taikonautas, yo también le pregunto qué quiere decir. No, 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 te lo voy a decir en un segundo. Neologismo híbrido, profe. Navegante del espacio, mirá que lindo. Ah, mirá, está muy bien. Mucho más literario. Mucho más literario, muy lindo. Astronautas es como, ¿no? Sí, también más o menos lo mismo. Pero navegante es distinto, porque es como... Porque te gusta el sustantivo navegante. Me encantó. Bueno, no se acordaba a Marco Polo y demás. Te va a denunciar Bill Nelson por pro-chino. ¿Todavía no ha habido ningún astronauta chino? Sí, tienen un montón de astronautas chinos. Pasa que no forman parte de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Y no te enterás ni cómo se llaman, pero sí. Sí hay un montón de taikonautas. Pero esas misiones, a veces hacen misiones internacionales los Estados Unidos. ¿No han invitado nunca a un chino? No, jamás. Jamás. Pero en la Estación Espacial me parece que hasta hace un tiempo había un chino o hace poquito habían permitido la presencia de un ruso. Viste que los yanquis te van permitiendo la libertad a cuenta gota. El asunto es ese. En paralelo, China sigue desarrollando. China tiene un enorme desarrollo en los rovers, que son esos autitos, viste, que ves, que van recogiendo muestras. Bueno, tienen un desarrollo fabuloso en eso. Tienen una potencia increíble. Y Estados Unidos está redoblando fuerzas, porque en cualquier momento China también va a comenzar, ya lo anunció, con las misiones tripuladas. Las misiones tripuladas tienen otro poder simbólico. ¿Por qué? Porque desembarca el chinito y te pone la bandera. Que eso para Estados Unidos es muy fuerte. Hollywood después está en problemas. Hollywood está en problemas. Así que eso dejó parte de la visita de Bill Nelson en las tierras cordobesas, en la sede que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales tiene en Córdoba.